El poder que tomó la activista que maneja la chequera social de Petro Cielo Rusin que maneja 1.1 billones de prosperidad social Impulso a Morris y opacó a Francia Márquez Con apenas 97 días como presidente de Colombia Iván Duque fue abordado el 12 de noviembre de 2018 En la sede de la UNESCO en París, Francia Por una activista colombiana que lo increpó Para hacerle duros cuestionamientos sobre el posible aumento del IVA A producto de la canasta familiar Y sobre el nulo diálogo que consideraba que había entre él Y estudiantes de universidades públicas Ante la mirada atónita de Vivian Morales La entonces embajadora en Francia Duque le dio la cara al activista Que se presentó como estudiante de doctorado en Derecho Constitucional Y anticipó que implementaría una política de compensación del IVA Para los más pobres y, además Que su ministra de Educación, María Victoria Angulo Había instalado una mesa de diálogo con los estudiantes universitarios Aunque para Duque se refirrape Significó una simple anécdota Para la abogada identificada como Cielo Rusin Que representó una vitrina que la sacó del anonimato Y la catapultó en el escenario político Esto se reflejó en que tan solo cuatro años después Esta activista terminó siendo una funcionaria de alto nivel del gobierno Y quien le maneja la chequera de subsidios al presidente Gustavo Petro En ese periodo Petro la vinculó a su partido Colombia Humana Y al llegar al poder le entregó al Departamento para la Prosperidad Social DPS Con presupuesto anual de 1.1 billones de pesos Tras asumir ese cargo Rusin que levantó una polvareda Y dividió al pacto histórico Porque algunos congresistas sintieron que le quitó a Francia Márquez El protagonismo que el presidente le prometió en el manejo de políticas sociales Liberal, de izquierda y petrista Personas del entorno de Rusin que la catalogan como una mujer Que ha sido liberal y de izquierda desde antes de arrimarse a la sombra del Petro Pues solía seguir a líderes como Horacio Serpa y Carlos Gaviria Tal fue esa simpatía con el liberalismo Que en 2018 apoyó la candidatura a la candidatura de Humberto de la Calle Y luego decidió respaldar a Petro en la segunda vuelta No fue sino hasta su cruce público con Duque que obtuvo reconocimiento Ya que la discusión fue registrada por medios nacionales A partir de ese episodio Rusin que tuvo la facilidad de enlazarse con políticos en Colombia Mientras seguía haciendo plantones en contra del gobierno de Duque Para rechazar asuntos como el asesinato de líderes sociales Tuvo contacto con Claudia López y Angélica Lozano Pero las relaciones no calaron Es más, ella ni siquiera era seguidora de Petro Lo veía más como un senador de izquierda que sobresalía Pero no como alguien con potencial para ser presidente Dijo un miembro de la Alianza Verde que pidió la reserva de su identidad Pese a esa incredulidad Rusin que se volvió cercana a Petro tras las elecciones del 2018 Al punto de participar en un recibimiento que le hicieron miembros de la Colombia Humana En la estación de Montparnasse del Metro de París Después de los comicios Al conocerlo forjaron un vínculo a amistad que hoy se mantiene sólido Con Petro se hizo visible Después de su primer contacto con el líder de la Colombia Humana Rusin que pasó del activismo en defensa de los derechos humanos Al activismo que promovía el proyecto político de Petro Tanto así que apoyó en 2019 Pese a la denuncia de violencia entrafamiliar en su contra A Holmen Morris en su aspiración a la alcaldía de Bogotá Así como la lista a consejo de la Colombia Humana en la capital del país Desde allí esta abogada de la Universidad Externado Logró meterse en la entraña del petrismo Y no solo se convirtió en amiga de Petro Sino también en la escudera de Morris Después de que él empezó a invitarla a sus programas de debates en el tercer canal En ese punto desde finales de 2019 Rusin que aprovechó todo el reconocimiento que había logrado para afianzar su activismo político Defendiendo las banderas del petrismo con su Twitter como principal vitrina Desde allí se volvió una cérrima defensora de Morris A quien ha escudado incondicionalmente y ayudó para que Petro Ignorara las críticas y finalmente lo llevara a las sugerencias de RTBC Ahora que está al frente del manejo de la chequera social del gobierno Rusin que sigue siendo activista pero en defensa de Petro Por ejemplo el pasado 7 de junio durante la jornada de marchas que él convotó para defender sus reformas Ella publicó 25 trinos dedicados a defender la gestión del mandatario Le entregaron la chequera social Pese a la polémica que desató en la facción feminista del pacto histórico Petro puso a Rusin que a dirigir el DPS Con lo que dejó en sus manos un presupuesto de 1.1 billones de pesos anuales Y más importante que la voltada cifra La delegó una de sus principales banderas de campaña El asistencialismo social que prometió aumentar con subsidios para la población vulnerable En su entorno la califican como una abogada sagaz y calculista en sus decisiones Pero conflictivas debido a su activismo Una fuente al interior de la entidad le contó a este diario que en la única reunión en la que suelta el celular Es en el Consejo de Ministros Ya que lo usa para tuitear permanentemente y además No ha intentado cambiar su friccionada relación con el pacto Este diario pudo establecer además que en sus nueve meses en el cargo Solo ha tenido contacto fluido con los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar Ambos ya abandonaron el Congreso y Gloria Flores Además, tres congresistas de esa bancada consultados por este diario coincidieron En que el diálogo con Rusin que ha sido nulo Y aceptaron que las comunicaciones son una especie de teléfono roto Pese a que las políticas sociales que esta funcionaria maneja Son de sumo interés para la bancada legislativa del petrismo Y es que la figura de Rusin que ha provocado incomodidad Porque además de su estrecha cercanía con Morris Con su nombramiento quedó un sinsabor en el pacto Frente a las labores que le fueron asignadas a la vicepresidente Francia Márquez Quien confiaba en que manejaría la chequera social a través del Ministerio de la Igualdad Del que por ahora solo se sabe que tendrá cinco viceministerios Con la llegada de Rusin que al DPS Petro incumplió la promesa de campaña de dejar a cargo los programas sociales a Francia Márquez Él en su momento dijo que era una entidad neoliberal creada por Álvaro Uribe Pero lo cierto es que el DPS sigue funcionando y entregando ayudas Muy bien pudo haber sido el inicio del Ministerio de la Igualdad Pero él no lo quiso así Le dijo a este diario Sara Tupano Psicóloga que renunció a la Colombia Humana en 2022 Frente a la demora en la puesta en marcha de ese ministerio Cuya ley para crear lo fue sancionada en diciembre La representante a la Cámara Luz Marina Munera Quien fue ponente de la iniciativa al detalle que se están ultimando detalles Para crear una comisión accidental que le haga seguimiento Esperamos que la comisión esté conformada pronto para tener certeza del funcionamiento Y estructuración de esta nueva cartera que manejará políticas sociales Señaló la congresista del pacto Pese a las diversas críticas lo cierto es que Ruzinque ha preferido mantenerse distante De las controversias que la salpican al interior del petrismo Ya que al fin de cuentas Petro le permitió agarrar el sartén por el mango en materia de entrega de subsidios Pues es quien maneja y coordina programas como la Renta Ciudadana, Ingreso Solidario, Colombia Mayor Y se espera que también canalice y controle los subsidios que prevé el gobierno para adultos mayores sin pensión con la reforma pensional Figura polémica y conflictiva El activismo que sigue caracterizando a Ruzinque no solo le ha provocado conflictos al interior del oficialismo Sino también al exterior, por ejemplo, con sus duras críticas a los medios de comunicación tradicionales Estos choques han surgido especialmente con la revista Semana y su directora Vicky Ávila Con quien ha tenido cruces en Twitter Uno de los choques más fuertes se dio en marzo Cuando la alta funcionaria repetitió una publicación que señalaba que Dávila supuestamente podría ir a prisión Porque habría ocultado material probatorio en el caso de Aida Merlano Pero se trataba de una noticia falsa Un retuit de esto solo lo hace una funcionaria peligrosa y malévola Cielo Ruzinque sueña con meter a la cárcel a los periodistas por hacer su trabajo Reclamó Dávila Y es que la funcionaria ha convertido a Twitter en su ventana para confrontar a los opositores al gobierno Incluso para aplaudir todo el tiempo al jefe de estado Sin importar la controversia en la que Petro sea poco de críticas Como en el caso de los audios filtrados de Armando Benedetti En los que habla de financiación irregular de la campaña Hice parte de la campaña y puedo dar fe de que se hacía un estudio riguroso de los donantes El presidente siempre tuvo el temor que se infiltraran Hicimos campaña austera a comparación de otras, aseguró Ruzinque Lo que está claro es que ante el debilitamiento de una figura como la de Laura Sarabia Que era considerada la mano derecha de Petro Ruzinque podría seguir escalando posiciones en el círculo íntimo del jefe de estado Al ser una de sus más fieles defensoras Sin importar las diversas polémicas que ha protagonizado y que Petro ignora ¡Suscríbete al canal!